En un mundo que envejece, es vital asegurar el bienestar de nuestros mayores. Presentamos nuestro modelo de intervención, mejora del bienestar de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo es, claro, mejorar la calidad de vida abordando la soledad, la salud mental, el acceso a servicios y promoviendo la participación activa. ¿Cómo lo logramos? Evaluamos las necesidades, establecemos alianzas sólidas y desarrollamos programas inclusivos para combatir la soledad y el aislamiento. Mejoramos el acceso a servicios esenciales, impulsamos la conciencia comunitaria y combatimos los estereotipos asociados a la vejez. Abordamos problemas económicos con el aumento de pensiones, oportunidades laborales y educación financiera. Prevenimos la violencia y abuso, promovemos la salud mental y facilitamos la comunicación a través de tecnologías innovadoras. Nuestro modelo busca resultados tangibles, menos soledad, mejor salud mental, acceso a servicios esenciales y participación activa. Medimos nuestro impacto con indicadores cuantitativos, cualitativos y la retroalimentación directa de quienes importan, nuestros mayores. Juntos creamos un entorno compasivo y solidario, un futuro donde la vejez se vive con dignidad y alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!